Ayer nada más producirse el anuncio del llamado Comité de Verificación Internacional al tándem Urcullu Fernández, les faltó tiempo para presentar rápidamente esa llamada Vía Vasca al desarme, algo que no ayuda en nada a la disolución de ETA, que es simplemente un afán nada disimulado de obtener fotos y protagonismo en este momento y lo que nos parece más peligroso, hacer el juego a ETA en ese intento de seguir alargando su existencia. Creo que en este asunto hay que ser muy claro y no andar con medias tintas. Los socialistas lo que exigimos es la disolución inmediata de ETA a la mayor brevedad. Todo lo demás no sirve para conseguir la disolución, solo sirve para entretener. Y en todo caso, ahora mismo, no es lo más importante el desarme, lo importante es la disolución. Si realmente la decisión de no matar es absolutamente irreversible, no entendemos ese afán por estar continuamente hablando de cosas que interesan muy poco a la gente. Si lo que quieren es entregar las armas, lo tienen muy fácil, basta con que den las coordenadas a quien quieran, al Vaticano, a la BBC, a la CNN y comuniquen dónde se encuentran las armas. Lo que hace falta es que se produzca la disolución. Y lo que es difícilmente comprensible, y creo que tenemos que criticar, es el afán del gobierno vasco, del señor Urcullu y del señor Fernández, por obtener una pequeña dosis de protagonismo, algo que solo contribuye a dificultad, a adfiltar, a embarullar, y a hacer más difícil y más lejano la desaparición definitiva de ETA. Por eso le pedimos nuevamente a ETA su disolución, y le exigimos al gobierno vasco que deje de enredar y que se limite a pedir, como los demás, la disolución definitiva de ETA, recogiendo simplemente unas palabras del señor Urcullu la semana pasada, cuando dijo que ahora mismo ya no esperaba nada de ETA. Bueno, si uno no espera nada, no debe entretenerse en aventuras, en pretenciosos llamados comités vasco del desarme, que para nada sirven y que no tienen otro objetivo que conseguir una foto y embarullar más el proceso. ¡Gracias!